Mira tío José, míralo, míralo donde viene De aquí en esta fila Por ahí en esa fila, ya lo verás ahora Tienes que cantarle la canción ahora Mira quien te saluda Quien te saluda Quien te saluda allí Quien viene Quien es Tío José Chocala No, no se escapa, no se agarra con la mano Muy bien 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 Muy bien